La voz de tus ojos en mi alma, tan sólo un momento, tan sólo un instante, y yo me rendí. Creí que tus ojos divinos me darían la vida, me darían ternura, y yo me rendí. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Soñé que a mi alma llegaba, por fin era amor. Mentira, 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 tan sólo mentira, era sólo un sueño, un sueño de amor. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Soñé que a mi alma llegaba, por fin era amor. Mentira, 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 tan sólo mentira, era sólo un sueño, un sueño de amor, de amor. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Soñé que tu cuerpo esté ciego, se uní a tu negrino. Gracias.